Hola amigos, soy Joseph Kudin y si te has preguntado en algún momento ¿Qué son las etiquetas? ¿Para qué sirven? y si son importantes te aconsejo que te quedes en este video También te mostraré la forma correcta de escoger tus etiquetas Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario si te gustó el video Bueno, ¿qué son las etiquetas? Las etiquetas son esas palabras claves que nosotros dejamos una vez que cargamos nuestros videos en YouTube Y que le van a dar a YouTube la información necesaria para mostrar nuestro video Y que sepan realmente de qué se trata el contenido Es decir, toma palabras del título, toma palabras de la descripción Y toma palabras de las etiquetas que le hemos cargado a nuestro video De esta forma YouTube va a hacer una relación, las va a apuntar Y va a empezar a mostrar nuestro video a diferentes públicos objetivos Que le van a servir estos videos o que estos videos tienen un interés para ese grupo objetivo Y la gran pregunta es, ¿son importantes las etiquetas en nuestros videos o no? He visto muchos videos de YouTubers en el cual informan que las etiquetas no son importantes ya para YouTube Y yo me hago la siguiente pregunta Si no son importantes, entonces ¿para qué YouTube nos está dando el espacio para cargar etiquetas? Las etiquetas son importantes, no son tan importantes como el título o como la miniatura Pero son importantes, son relevantes, hacen parte de un conjunto Conjunto de descripción, título, miniatura, video y etiquetas De esta forma las etiquetas le van a dar información adicional a YouTube Para que muestre tus videos, o sea que sí es importante Así que te voy a mostrar la forma correcta para que escojas las palabras claves, las etiquetas de tus videos Para esto vamos a utilizar una herramienta de Google que se llama Google Trends Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Solamente es darle clic y pueden acceder a través de sus celulares o a través de la computadora Y es una herramienta que nos muestra los términos de búsqueda más populares dentro de las plataformas de Google O sea, nos va a mostrar todas las búsquedas que se han realizado a través del buscador Todas las búsquedas que se han realizado a través de las imágenes O sea, las búsquedas que hacemos y nos direccionamos a las imágenes Las búsquedas que realizamos en las noticias y las búsquedas que realizan dentro de YouTube Dentro de Google Trends, ustedes van a poder comparar diferentes términos de búsqueda Palabras claves que les podrá servir tanto para buscar palabras claves Como para buscar los mejores títulos en sus videos Así que vamos a la computadora y les voy a mostrar cómo funciona Para ir a Google Trends, podemos estar en Google y luego realizar la búsqueda Google Trends Vamos a darle Enter y vamos a escoger la opción que nos aparece aquí Google Trends Una vez dentro de Google Trends, podemos colocar los términos de búsqueda que nosotros queramos Ya sea para nuestras palabras claves o para el título de nuestro video En este caso vamos a tomar como ejemplo un video que yo ya tengo dentro de YouTube El video se llama ¿Cómo editar videos en YouTube Studio? Digamos esa es la idea inicial del nombre de mi video Voy a dejarlo aquí como término de búsqueda y vamos a darle Enter Una vez allí, vamos a escoger la opción si queremos que la búsqueda sea en un país en particular Lo podemos segmentar de esa forma que está buenísimo O si lo queremos en todo el mundo Yo en este caso quiero que mi video sea visto en todo el mundo Obviamente de habla hispana Entonces voy a escribir en todo el mundo Voy a dejarle en todo el mundo Y voy a dejarle que sea en los últimos 12 meses Y voy aquí, esto es importante y es buenísimo que les estaba mencionando en el inicio del video Ustedes pueden seleccionar aquí que sea en la búsqueda de la web O sea, las búsquedas que realizan dentro de Google Las búsquedas que hacen directamente en el buscador buscando imágenes Noticias, Google Shopping O las búsquedas que realizan dentro de YouTube Yo lo voy a dejar dentro de YouTube porque es lo que me interesa No me aparece ningún tipo de búsqueda Seguramente sí hay búsquedas Pero no son tan altas como para que me arroje algún resultado aquí Entonces lo que vamos a hacer es empezar a quitarle palabras Yo dejaría cómo editar videos, por ejemplo Y le daría Enter En este caso me van a aparecer gráficos Que esto ya es algo interesante Van a aparecer gráficos altos Y lo que puedo hacer es hacer una lista de las posibles palabras claves Y empezar a dejarlas aquí para compararlas Yo tengo aquí una lista que ya hice anteriormente Que voy a dejar aquí, por ejemplo, cómo editar videos en YouTube Voy a decirle que lo compare La dejo acá y le doy Enter Pueden comparar hasta 5 diferentes palabras o temas Entonces, como se pueden dar cuenta Cómo editar videos en YouTube Tiene un número de búsquedas mayor que solamente Escribir cómo editar videos Esto en las búsquedas de YouTube Entonces ya me empieza a dar una idea de palabras claves Estas palabras claves son buenísimas porque Este comparativo nos va a arrojar si realmente está siendo Buscadas o no esas palabras Así que yo les recomiendo Todas las palabras y términos que ustedes coloquen aquí Para comparar y que no aparezca con ningún número alto de búsquedas No las coloquen ni como títulos Ni las coloquen como etiquetas Ok, de esta manera ustedes ya empiezan a colocar Y a escoger las mejores palabras Vamos a escoger otra palabra que yo ya tengo aquí En mis palabras claves que previamente coloqué Que yo deduje que podrían ser colocadas En el momento de buscar uno de mis videos En este caso, este video Cómo cortar videos, por ejemplo Vamos a dejarlo aquí Voy a dar Enter Y vamos a ver qué nos aparece También es una palabra Son palabras que están siendo utilizadas Para buscar este tipo de contenido Entonces, perfecto Voy a escoger otra aquí Cómo editar videos sin programas, por ejemplo En este caso, este video Se trata de cómo editar videos dentro de YouTube Studio Vamos a ver qué nos aparece aquí Como pueden ver, es un número menor Pero buscan cómo editar videos sin programas Perfecto Y vamos a escoger entonces otro término aquí Programas de edición de video Sería la quinta palabra o tema Y vamos a ver qué nos aparece Más o menos similar a la anterior Entonces, ya estamos definiendo Qué palabras tienen un mayor número de búsquedas Dentro de YouTube No solamente dentro de Google Sino dentro de YouTube Que esto está buenísimo Así, ustedes pueden ir escogiendo Palabras por palabras Por ejemplo Si ustedes tienen más palabras Que son las que nos quedan por aquí abajo Ustedes ya pueden definir Que las primeras tres o cuatro Van a dejarlas como palabras claves Para sus etiquetas Inclusive, ustedes ya se dieron cuenta Simplemente que con estas búsquedas Ya saben cuál sería una excelente idea Para colocar como nombre o como título de su video Que yo les diría que sería esta Obviamente que está en rojo De cómo editar videos en YouTube Está buenísimo Pero como es YouTube Studio En este caso mi video Yo le agregaría Studio Simplemente Pero me van a seguir encontrando Cómo editar videos en YouTube Una vez que ustedes escojan las palabras Que lo pueden hacer aquí Después pueden abrirse otra ventana Con otro Google Trends Si quieren así Comparan otras cinco palabras claves Y van haciendo esta mezcla O van eliminando las que menos búsquedas tienen Y van colocando las nuevas Para que se den cuenta Si tienen más o menos búsquedas Y una vez que las escojan Una vez que ya las tengan Aquí todas definidas Definieron, no sé Por ejemplo Diez palabras clave Digamos que sean estas diez Estas palabras Ustedes las pueden ir tomando Una a una Y van al video Van al video Este es un video que yo tengo Es un video de prueba Que yo hice de Precisamente del tema Que les estoy hablando Pero el video Ya está publicado Y si ustedes lo buscan Cómo editar videos en YouTube Se van a dar cuenta Que es uno de los primeros videos Que está apareciendo Dentro de la plataforma De YouTube Obviamente en español O sea que las etiquetas Sí funcionan Sí funcionan Y funcionan Siempre y cuando Nosotros las busquemos De la forma correcta Las escojamos De la forma correcta Entonces ustedes vienen aquí Copian sus palabras En su blog de notas Que lo quieren hacer así Y las van dejando Una a una aquí Las van copiando Las van pegando Y las van dejando En este lugar Si ustedes no saben Dónde se encuentran Dónde se encuentran Las etiquetas Cómo subir las etiquetas Les aconsejo Que vean el video Que les estoy dejando Aquí en la tarjeta Arriba Y se van a dar cuenta El paso a paso De subir videos Correctamente a YouTube Ahí les hablo De todos los pasos Que deben hacer Inclusive Cómo se cargan las etiquetas No les hablo En ese video De cómo escogerlas Que es el video Que les estoy haciendo hoy Pero si les digo Cómo subirlas Paso a paso Espero que les haya gustado El video del día de hoy No olviden suscribirse al canal Dejad un like Y hacer algún comentario Un abrazo Y chao chao Y chao chao Y chao chao